Estamos en Goreme, Cappadocia. Cappadoquia, en turco. Estamos en el restaurante Cali, Terrass. Y empiezan a sacarnos los entranes. Un chapati, un pan y luego nos han salido un platito con queso y mantequilla con hierbas aromatizadas. ¿Esto? De la parte superior. Esta parte, sí, sí. Un poco más. ¡Sí, sí! ¡Ok! ¡Gracias! Pues esto es el Testi Kebab. Ya veis, te lo sirven en una vasija donde lo han cocinado. Y para comértelo hay que romper la vasija. En este caso lo ha roto... ¡Martita! ¡Ok! Pues hemos pedido el Testi Kebab de ternera y un goset de pollo. Que es pollo guisado con verduras. Y nada, todo viene acompañado con ensalada y arroz. Y... pan de pita. Así que nada, vamos a comer. Pues hoy estamos cenando en el restaurante Sultan, en Goreme, Turquía. Y Marta se ha pedido un pollo al estilo veneciano con arroz, patatas y verduras. Y yo me he pedido un yogur kebab. Que es carne de cordero, con pan y salsa de yogur, acompañado con verduritas. Básicamente pimiento. Así que nada, vamos al lío. Y bueno, el restaurante Sultan está justo en la calle central de Goreme. Tenemos música en directo. Que amenizan la velada bastante. Y los precios no son caros, más o menos rondan entre 15 y 25 liras turcas por plato. Así que nada, vamos. Vamos al cenar. ¡Caro, hay que bailar, eh! ¡Caro, hay que bailar, eh! ¡Caro, es que es! Es el ritmo de... ¡Caro, hay que bailar! ¡Caro! ¡Caro, hay que bailar! ¡Caro, hay que bailar! ¡Caro, hay que bailar! ¡Caro, hay que bailar! Estamos en el restaurante One Way, en Goreme, Turquía. Es un sitio maravilloso. Maravilloso. Lo mismo para tomarte un café, un té, una coca-cola que para comer tranquilamente relajado en su spa. Nos ha salido a 10 euros cada uno la comida, la bebida y el tiempo de relax maravilloso que hemos estado aquí.